La mujer del pan envejece, envejece Sus baguettes están tiernas como al empezar Mi amigo Pau envejece, envejece Sus ganas de encontrar una novia van a más Toda esta ciudad envejece, envejece Sus cañes están maquilladas nada más Mira las horas al precio que van y son cortas No es que corren y acaparallan tan sombras Que oscurecen los domingos El mar semental envejece, envejece Su puntualidad se deshincha sin piedad La matrona ya envejece, envejece Y de aquel menage ni recuerdo cómo va Y mira las horas al precio que van y son cortas No es que corren y acaparallan tan sombras Que oscurecen los domingos Mi gata también envejece, envejece Envejece, envejece, envejece Ya no corre al ver los hilos de coser No es que corren y acaparallan tan sombras